¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa Emprendiendo con Simón Navarro. En esta es tu emisora, la 107.7 FM y por internet. Así que estamos hoy, los emprendedores, haciendo un poquito de retroalimentación, hablando sobre temas que nos van a importar. Y aquí estoy con mi amigo, mi amigo de muchos años, Rogelio Quinn, que estamos hablando sobre la problemática que hay en Panamá y sobre todo este tema que... Bueno, no sé ni por dónde comenzar, Rogelio, porque el tema aquí que la gente... Yo soy del criterio de que no hay que quejarse, pero sí hay que decir las cosas que están mal. Entonces, Rogelio y yo siempre concordamos en esos temas, temas de coyuntura, temas que están pasando en el ambiente, en el argot panameño, y temas que de repente afectan a la economía del país de una manera indirecta o directa. Entonces, Rogelio, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quería también comentarte sobre... ¿Qué tú piensas que está pasando en estos momentos en Panamá? Que todo está como un revuelo que hay. Bueno, en Panamá tenemos una realidad y es que el país ha sido controlado desde sus inicios por cinco o seis grupos exclusivos, que son los que se han encargado de monopolizar, de adueñarse, de todo, y esos son los responsables de que el país ha estado tantos años subido en el atraso. Entonces, luego de la invasión para acá, estas personas, estos grupos se han adueñado del poder. Ya no tienen poder solamente económico, sino poder político, porque ellos son los que están tomando la rienda del país por medio de los partidos políticos, por medio de los candidatos, y los gobiernos que hemos tenido sucesivamente durante los últimos 30 años han sido solamente para responder a los intereses de estos grupos. Entonces, el resultado que tenemos ahora no debe asombrarnos, el resultado de 30 años de abandono, de gobernar de espaldas al pueblo, de gobernar de espaldas y respondiendo solamente a los intereses de los poderes económicos de este país. Es por esa razón que nosotros estamos mal prácticamente en todos los sectores. A mí me llama mucho la atención, poderosamente, que hace muchos años un inventor, un escritor de tiras cómicas, el famoso Pepo, que inventó a Condorito, él hablaba de un país imposible, que era el país de Pelotille, un lugar donde ocurrían cosas que no podían ocurrir en ningún lugar. Lamentablemente, eso fue algo profético, porque nosotros en Panamá tenemos un Pelotille, aquí tenemos problemas con la basura, problemas de salud, problemas con la educación, problemas con la juventud, o sea, tenemos un problema generalizado y el tema es que a medida que los problemas han ido creciendo, porque no se han atendido, no se han solucionado, ni siquiera se han paliado muchos de ellos, nos encontramos que ahora están prácticamente fuera de control. Esa es la situación que tiene el país en la situación en la que está. Bien, mira, comparto contigo esa molestia. Sin embargo, ¿cuál tú crees? Digo, yo sé que el poder económico realmente es el que mueve las masas en el tema de las personas, la economía y demás. Sin embargo, esa reciprocidad que tiene que haber entre el poder económico y lo que es el poder laboral, es lo que realmente se está golpeando. Un ejemplo claro es que la gente piensa que le están aumentando el salario y realmente no te están aumentando el salario, te están haciendo una inflación más de tu país. Entonces, yo estoy clarito con ese sistema. Entonces, ¿qué tú crees que podríamos hacer? ¿Cuál sería la fórmula que Rogelio Quinn piensa que podríamos utilizar para que esta cosa cambiara, Rogelio? Bueno, lo primero que hay que hacer es desconectar a los poderes económicos de la influencia política. Ese es el primer punto que tiene que haber aquí. Entonces, por esa razón, nosotros estamos conscientes de que tiene que haber ya un alto. No podemos seguir siendo espectadores y sin tomar acciones. Lo que mencionaste hace un momento me parece muy interesante. Y comparto contigo que el asunto no es quejarse, es tomar acciones. Entonces, yo creo que ha pasado suficiente tiempo para que nosotros sigamos permitiendo, porque hemos sido nosotros responsables de que haya estos gobiernos sucesivos que van en contra de los intereses del pueblo y que nos han encarecido la vida, nos han metido en cualquier cantidad de problemas. Mira cómo está Panamá. Es un problema serio, el que no lo quiere reconocer es simplemente o vive en otro planeta o no le da la gana de aceptarlo. Nosotros tenemos un país lleno de rascacielos, tenemos un área bancaria excelente, tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo vive el panameño de a pie? ¿Cuál es la vida, la vivencia del hombre de a pie? El hombre que trabaja toda su vida, se jubila con una jubilación de hambre, nunca pudo comprarse un carrito, nunca pudo comprarse una casita digna. O sea, y es una tragedia diaria que nosotros vemos y se nos ha vuelto como algo normal, cuando no debería ser así, porque nosotros tenemos el deshonroso tercer lugar de la peor distribución de la riqueza en la región y el décimo en el mundo. Eso es algo vergonzoso y es una garnatada para todos nosotros, porque en alguna forma hemos contribuido a ser simplemente, al no tomar acciones al respecto. Bien, y otra cosa que acabas de aportar interesante es cómo el panameño a pie. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro, te voy a poner un ejemplo claro. Yo me manejo en el tema de análisis de crédito a las personas para ver si yo le doy un préstamo personal. Yo tengo esta actividad que es lucrativa en el tema de que las personas necesitan dinero. Entonces yo como analista financiero, yo le consigo préstamos en financieras, bancos. Entonces yo veo, sí, le hago como una especie de rayo X a la persona de crédito para ver si aplica o no aplica y yo busco las mejores tasas para atenderlo. Pero me he encontrado con un fenómeno, Rogelio, que la gente, todo el mundo, la mayoría, está mal en la PC. Tiene malas referencias en la PC. Entonces ya los bancos han cedido un poquito, pero los intereses son altísimos. Entonces, esta es una situación que realmente comparto nuevamente contigo. Está pasando en Panamá. Está pasando que en estos días hicieron una entrevista a un diputado de Honduras que él hablaba que iban a hacer un cambio en el aeropuerto de Honduras, grande, que iba a ser trascendental y que iba a ser el hub de las Américas. Y vino un diputado y le dijo, usted que está hablando de que esto va a ser el hub de las Américas. El hub de las Américas es Panamá. Que Panamá tiene uno de los aeropuertos más grandes de toda Latinoamérica y que tiene una potencial economía en el aspecto de lo que es los bancos, no sé qué. Empezó a hablar sobre todo este poco de cosas que le enseñan a la gente afuera para que se vea que Panamá está bien. Panamá está bien para el que está bien, pero la persona que es el de a pie es el que está afectándose. Ahorita mismo hay una inflación altísima. Yo tengo amigos que vienen de Canadá, de Estados Unidos y vienen de Europa y me dicen a mí, oye, esto no puede estar más caro, esto no puede estar más caro, esto está carísimo. Entonces, ¿qué tú opinas sobre esa cosa que la persona dice, el extranjero y el que está aquí en Panamá que lo vive? Es que lo que pasa, como lo mencioné hace un momento, existe una cadena y en esa cadena están lo que son los especuladores, las personas que encarecen descaradamente y sin ningún control los precios. Entonces, este es un abuso que se ha venido dando durante mucho tiempo, no se ha hecho ningún ajuste al respecto y esto tiene mucho que ver con la economía que está prácticamente paralizada. Nosotros tenemos una economía que venía pujante y está paralizada. Entonces, no tenemos un movimiento que incremente o una luz al final del camino que por lo menos nos dé a entender que esta situación va a mejorar. Mira lo que pasó con ese aumento de salario mínimo. En lo personal, yo no creo en el aumento del salario mínimo. Para mí el aumento no debe ser el salario mínimo, tiene que ser un aumento generalizado, obviamente. Las empresas, los empresarios van a sentir el impacto y por eso no puede ser, a pesar de que sea generalizado, no puede ser igualitario. Si le aumentan 50 dólares a un grupo, no pueden aumentar los mismos 50 dólares a otro grupo porque se va a disparar el costo. Eso lo podemos entender perfectamente. Pero es inaceptable que solamente se aumente a un solo sector. Se aumenta a un sector y este supuesto aumento, lo único que hace es darle la excusa a estas personas para que sigan subiendo los precios, para que sigan disparando y se aumenta la inflación como tú mencionaste hace un momento. Entonces, no se ha visto realmente una fórmula, no se ha visto ni siquiera el interés de ninguno de tratar de corregir esta situación. Y ese es uno solo de los aspectos que tenemos ahora mismo. Yo tuve la triste experiencia, no sé si tú lo viste ayer, en la televisión salieron unos muchachos del Instituto Nacional, un colegio emblemático de nuestro país histórico, los muchachos dando clases en el suelo. Eso es algo, yo me sentí indignado, no encuentro otra palabra para decirles indignante, que los muchachos estén dando clases en el suelo. O sea, aquí no aceptamos ningún tipo de excusa que la chiva se parió en el monte, que se despedieron los chivitos, porque ahora la rectora dice que no, que lo que pasa es que las sillas no llegaron y que el barco se atrasó. O sea, eso es totalmente inaceptable. Se llama planificación, Rogelio, eso es lo que no están haciendo. Entonces, por otro lado, estaba viendo el Instituto Américo, el Instituto Américo. Nuestra escuela. Nuestra escuela, nosotros somos egresados ahí, de ahí nos conocemos cuando éramos unos adolescentes. Exactamente. Esa escuela, ahorita mismo yo fui a, yo la vi en televisión, eso me dio una lástima ver mi emblemático alma mater en esta situación. Y entonces, yo no sé si es que es una, nos están poniendo una venda en la cara y no estamos dando cuenta de lo que está pasando realmente en Panamá. Y una cosa que es en la marcha, está pasando constantemente, uno ve el tema del agua, el tema de la luz, el incremento. En estos días yo vi que se pasó de 300 watts mi casa y un promedio de 30 dólares que yo he pagado, quedé pagando 85 dólares de luz. De una sola vez. Eso automáticamente desestabiliza a una persona que tenga ya su presupuesto para pagar la luz. Por supuesto. Otro tema que está pasando, los intereses en los bancos. Los intereses en los bancos han subido y no sé si es que el nivel de riesgo o lo que está pasando en Europa o lo que pasó en Estados Unidos, está incrementando entonces la facilidad de poder tomar un crédito. Entonces, lo que estamos viendo aquí y comparto con Rogelio nuevamente, es que, ¿qué se está haciendo por cambiar el sistema? ¿Qué se está haciendo por nosotros, los ciudadanos que estamos pagando impuestos? Porque estamos pagando impuestos. ¿Cómo vemos que se está reflejando? ¿Cómo vemos? Y otra cosa que quiero aportar, no sé si lo ibas a comentar. ¿Cómo vemos cómo se transforma la vida de España en la noche que no tiene ni un restaurante y empiezan a hacer restaurantes de la nada? Y entonces, yo estoy 100% seguro que si uno va a esos lugares, esas personas están haciendo mínimo, mínimo, mínimo ahí, unos 250, 300 dólares por noche. Por noche. Por noche. Multiplique eso por 26 días al mes. Se están haciendo un pocotón de plata, ¿dónde están esos impuestos? No hay impuestos que se pagan. Porque esos son futuros que hacen y los llevan ahí, los ponen ahí y empiezan a andar. Entonces, yo no veo como que las personas, el gobierno o las autoridades estén viendo realmente, enfocando, dónde se están dando los problemas, dónde se puede sacar impuestos para que la gente siga pagando. Exacto, exacto. Es que lo que te mencionaba hace un momento, o sea, no hay un interés, la real palabra es un interés, no hay un interés de solucionar los problemas de este país. Y eso tampoco es una casualidad ni es algo que surge de un bolsillo mágico. Lo que pasa es que a los gobernantes, que en realidad no son ellos, sino los poderes económicos, detrás de ellos le conviene. Un pueblo ignorante, un pueblo manipulable, un pueblo que no piense, que no analice, un pueblo que esté siempre pensando quién es mejor, si Messi o Ronaldo, quién es mejor. O sea, es un poco de cosas que no tienen que ver directamente con nosotros. Si Sech o Daddy Yankee. Exacto, exacto. Entonces, estos programas idiotizantes que dan, que están las muchachitas muy bonitas, eso sí, en Likra y todo eso, compitiendo qué, o sea, no saben absolutamente nada, no aportan nada, no comunican nada, no enseñan nada. Son programas que atrasan, que adormecen y que distraen la mentalidad de nuestros jóvenes. Entonces, ¿quiénes son nuestros jóvenes? Los que están llamados a llevar el país adelante. No somos tú y yo. Ya nosotros cumplimos nuestro rol de una forma u otra. Los que están llamados a llevar el país adelante son los jóvenes, los que están siendo ahora mismo manipulados en masa. ¿Por qué? Porque estas personas controlan los poderes, los poderes económicos controlan lo que es los medios de comunicación. Influyen en la opinión pública por medio de los medios escritos, los medios radiales, por medio de la televisión. Y todo esto es parte de un solo plan que es el de adormecer, seguir adormeciendo. Porque muchas veces escuchamos en la calle, no, que lo que pasa es que el panameño es bobo, que el panameño se deja. El panameño no se deja. Busquen los libros de historia. Un pueblo combativo, un pueblo que el día uno ha luchado por alcanzar todo lo que se ha llegado a alcanzar, ha sido este. Las palabras mágicas, están adormecidos los panameños. Yo soy de la década de los 80, 90, que fue mi productividad cuando era adolescente. Y yo les puedo asegurar algo, yo fui parte de la cruzada civilista. Cuando estaban los codepadis y ese poco de cosas que estaban pasando, los pitufos y echando esa cosa, me tuvieron que sacar de país. Mamá me dijo, te tienes que ir de aquí, te tienes que ir de aquí porque a ti te va a pasar algo. Yo estaba tirando piedras y haciendo todo ese revuelo que pasaron y yo veo que los pelados ahorita ven, ellos no saben. Yo pregunto y les pregunto a los salones de clase. A ver, ¿ustedes saben lo que está pasando en Panamá ahorita? ¿Saben qué es la inflación? Algunos saben los conceptos económicos porque dieron la clase de economía. Pero realmente, ¿cómo combatir la inflación? Yo estuve viendo hace poco Corea del Norte. Corea del Norte con este, el coreano este que es un dictador, ¿no? Claro que es dictador porque yo vi la historia de él. Es un dictador y su padre también y todas las personas que fueron parte del reinado de él. Pero yo estuve viendo las profundidades en un documental que hicieron dentro de Corea del Norte. ¿Cómo era su estatus? Si en verdad vivían en un mundo de miedo, ellos tienen normas que las confunden con miedo a la opinión extranjera. Ellos tienen normas de vivir, ya sea su vestimenta, su corte, tienen que tener como un estatus igual. Pero tú vieras cómo esas personas comien. Esas personas comen, dice que el mayor orgullo del coreano, de Corea del Norte es comer. Ellos comen, pero comen pura comida saludable porque no veías a ningún gordito. Todos están delgados y comen saludable. Comen pura comida saludable. Un país fit. Fit. Y lo mejor de todo, educación, hay lo que es analfabetismo, no hay. No existe. Todo el mundo habla y escribe perfectamente. O sea, un país 100% alfabetizado. ¿Qué estamos hablando? Estamos en países que es próximo al primer mundo, que tenemos un país con una economía pujante de 5.6.5%, pero realmente ¿qué es lo que está pasando? El panameño de a pie está por ahí, está viendo cómo se rebusca, está taxiando, entonces le ponen competencia a los taxis, también se quejan porque dicen porque no podemos hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacer? Ahora, yo sé que hay un movimiento interesante y es ahí que es donde queríamos llegar. Antes de decirlo, recuerda que estás escuchando la 107.7 FM en este tu programa Emprendiendo con Simón Navarro hoy con nuestro invitado de lujo, nuestro amigo Rogelio Quinn que nos está hablando sobre un movimiento interesante y quisiera que entrara en ese detalle, Rogelio. ¿De qué se trata el movimiento? Cuéntame. El movimiento nuestro se llama Súmate Panamá. La pregunta que le hacemos a todo el mundo ¿y tú cuándo te sumas? ¿Por qué? Por lo que mencionamos hace un momento y es que no podemos seguir solamente siendo observadores pasivos, tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar acciones ¿y cuáles son las acciones? Hacer que nuestra voz se escuche. Nosotros hemos creado este movimiento con la finalidad de que sea la plataforma donde la voz del que camina a pie, del que limpia zapatos, del que vende periódicos se pueda escuchar de sus inquietudes, puedan ser atendidas, que se sepa qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que entiende de su realidad, de su vivencia diaria. Entonces, nosotros con este movimiento que está recién creado, pero si ya estamos en la visión de esto hace un tiempo atrás viendo todo lo que está pasando en este país, está recién creado, tenemos médicos, tenemos profesores, tenemos docentes universitarios, tenemos corredores de aduana como tú, corredores de bienes raíces, tenemos transportistas, o sea, tenemos muchos sectores representados, tenemos cantautores nacionales, tenemos músicos, tenemos panameños emprendedores que tienen restaurantes, o sea, hemos tratado de glutinar gente de todos los sectores y vamos en crecimiento. ¿La vía cuál es? La vía es que nuestro movimiento a nivel nacional sea una sola voz desde Chiriquí hasta Darien, que cuando salga una ley que vaya en contra de los intereses de los panameños, el pueblo sienta la respuesta de parte de nuestro movimiento. Te hago un paréntesis de aquí ahorita, Rogelio, y hablando con las personas en estos momentos, nuestros oyentes, tenemos que estar claros una situación, están pasándose muchas leyes, están caminando leyes por la asamblea constantemente, y tú panameño que no estás escuchando en este momento, ¿sabes cuáles son las últimas leyes que están pasando? ¿Sabes qué es lo que está pasando? ¿Qué nos beneficia a nosotros o qué nos perjudica? Entonces, este movimiento va a estar alineado a eso, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Cuéntame un poquito más. Vamos a estar vigilando de cerca, y no solo vigilando, como te dije hace un momento, vamos a estar tomando acciones, o sea, vamos a pronunciarnos. Si hay que ir a la calle, vamos a la calle, si hay que ir a la asamblea, vamos a la asamblea, si hay que ir a los medios con nombres y apellidos, vamos a asolear a las personas que se están prestando para esto, porque digo que ya es suficiente el relajo. Ha habido demasiado relajo en este país y hay que poner orden, o sea, ya no puede seguir dándose de esta forma. Nosotros estamos convencidos de que nosotros nos merecemos una vida mejor que la que tenemos ahora mismo. No puede ser, entonces ahora imagínense, cada día inventan cosas nuevas, desproteger las profesiones que son exclusivas. Tras de que ya tenemos una competencia desleal en muchos sectores, quieren aún ampliar eso, y también sabemos eso, que los únicos beneficiados, aunque digan después que xenofobia, que es la misma historia, barata, triste, que ya le hemos explicado muchas veces que es un cuento chino, tantas veces que se ha dicho que mucha gente que hasta se lo han creído. No puede haberse xenofobia en Panamá porque nuestro país es un país compuesto por gente que ha migrado de todas partes. Si es cierto que hay una raíz que es el pueblo autónomo, autóctono, pero también estamos mezclados con toda clase de gente de todos los países, pero nosotros, independientemente de que vengamos de otros lugares de nuestros ancestros, pertenecemos a un solo grupo. Entonces, el requisito principal para estar en este movimiento es tener sensibilidad social que te importe con lo que pasa con las demás personas, aunque eso no te atañe a ti directamente, pero que te identifique y te importe y que te importe con el país. Lo mencionamos hace un tiempo atrás en una entrevista que tuvimos también. ¿Por qué este interés de estar abriendo el espacio para atraer más gente y para atraer más gente para competir? ¿Por qué? Porque ahí se ataca, se hacen dos violaciones y eso es denunciable inclusive en la OIT. Es una doble violación porque se violan los derechos, se violentan los derechos del trabajador nacional. El trabajador nacional, no el profesional, el trabajador que vive del jornal, el que vende en el semáforo, el que vende bonería, el que si no, y si llueve ese día no come. Ese trabajador que tiene es una desventaja natural porque no tiene las herramientas o no tuvo por alguna razón los recursos para poder prepararse pero que él depende de su jornal. Es una persona que está en un trabajo informal, o sea, es una persona que está en el cuadro de la pobreza y si nosotros importamos más pobreza lo que vamos a hacer entonces es obligarlo a entrar en una competencia y en un canibalismo que es lo que nosotros vemos todos los días. Pero es que ya existe ahorita, el canibalismo ya está. Un canibalismo que ya se ha ido a todos los otros sectores y hasta a los profesionales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay un beneficiario de esto. ¿El beneficiario qué es? El empresario inescrupuloso que el problema no solo lo tiene el trabajador nacional, el trabajador migrante que viene en desventaja, que quiere buscar una mejor oportunidad para su familia y tiene que enviarle a un poco de gente que dejó allá. Él va a hacer el trabajo que lo manden aunque le paguen la mitad de lo que vale, aunque lo pongan a trabajar 12 horas, 14 horas, que no le paguen vacaciones, que no le paguen domingo nocturno, él lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una doble violación, una violación al trabajador nacional y al trabajador migrante. ¿Para beneficio de quién? De los empresarios inescrupulosos que son los que se benefician de esta explotación humana, laboral y también de los funcionarios corruptos que se enriquecen con esto. Y aportando un poquito más a lo que menciona, cuando una persona y esta es la parte que esa legislación yo no sé dónde está estipulada, la ley existe pero no se incumple, yo soy de los que pienso Rogelio, que las leyes están, hay que cumplirlas, las leyes están, si nosotros vamos a ver esto que están solicitando, eso es inaudito, o sea, que tú pongas a una persona porque dice que en Panamá no hay carrera o no hay personas preparadas para ciertas, ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale eso? Del poder económico. Yo soy profesor universitario y yo veo muchas las carreras que están ahorita en las universidades junto con el sistema privado de empresas se ponen alineados a qué tipo de carreras son las que está requiriendo el país y de ahí entonces salen los diseños curriculares de cada una de las carreras de la materia y la materia que se está andando durante todo el semestre. Entonces, ¿de dónde sacan que no hay preparación de estudiantes o personas que estén preparadas ahorita? Aquí hay médicos, aquí hay enfermeras, aquí hay, bueno, veterinarios tienen que estudiar afuera o creo que ya hay una carrera aquí de veterinaria en Panamá, la verdad que no sé. Pero hay personas que están preparadas y le están dando prioridad en muchas ocasiones porque viene con un título de otro país. La Universidad de Panamá es prestigiosa, de aquí han salido una gran cantidad de presidentes y profesionales como nosotros. Entonces, ¿por qué hacer eso? Nosotros tenemos que respetar y vuelvo y repito, no es xenofobia, no es xenofobia. Hay muchos países, muchos países del mundo, Estados Unidos está incluido, hay muchos países de Europa y Centroamérica y Suramérica que no aceptan esto porque nosotros vamos a hacer el compás de abrirlo. Solamente Chile, tengo entendido que está abriendo la posibilidad de que puedan doctores por una circunstancia puntual, pero aquí quieren abrir el compás que todas esas profesiones que son liberales se puedan incluir entonces en el presente tema. Entonces, ahí eso desencadena otra cosa porque acuérdense que cada cosa produce otra reacción. Si nosotros tenemos esto y abrimos este compás, como dijiste hace un momento, y más gente llega, ¿en qué se traduce eso? El mayor desempleo, aumenta el desempleo, por eso tenemos las cárceles como las tenemos, abarrotadas de jóvenes, abarrotadas de jóvenes que son los que están llamados como dije hace un momento a llevar al país hacia adelante, están pudriéndose la cárcel porque la cárcel no tiene ningún sistema realmente eficaz de reinsertación social y lo que tenemos es un depósito humano, un depósito de seres humanos que lo que hacen entonces quedan en el ocio. Y una carga, y una carga porque cada uno de ellos representa mínimo, mínimo ocho dólares al día. Exactamente. Mínimo. Y es mucho más de eso, claro. Es mucho más, se lo vamos a ver puntualmente, pero lo que dicen es que son como ocho dólares al día, multiplica cuál cantidad, yo no sé exactamente cuál cantidad de presos hay ahorita que estén esperando condenados, que ya estén condenados, pero una cantidad comparada con países como Finlandia, Suecia, que en Suecia cerraron las cárceles, cerraron las cárceles porque no hay presos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué sistema están utilizando en Suecia? Un sistema que tenemos que nosotros adaptar, nosotros tenemos que emular y copiar sistemas que son productivos y que son beneficios en otros países y no lo hacen. Lo que están haciendo es que agarran al preso, lo meten allá, no lo resocializan, no hay algún tipo de estímulo, algún tema que se los pueda incentivar a ellos para que salgan de ese mundo. Exacto. siguen en ese mundo vicioso y cuando entran a la cárcel y salen son peores. Peores, claro, porque ahora tienen más contacto y tienen más espacio para movilizar su mundo de delincuencia. Bien, una pregunta, ¿cuál es la página de Súmate para que la gente vaya y tomando su nota? Tomen nota para que sepan cuál es la página de Súmate y podamos entonces hacer lo que nos está mencionando nuestro amigo Rogelio. Ajá, como dije hace un momento, el movimiento está recién, recién, tenemos ahora mismo en la página de Facebook solamente, estamos trabajando en la página web, vamos a estar informando. ¿Cuál es la página de Facebook, Rogelio? Súmate Panamá, solamente, Súmate Panamá. Bueno, ya puede entrar ahorita si tienes un celular ahorita a mano, Súmate Panamá, en Facebook, entre y tiene que, entonces, ¿cómo se llama eso? Es que no sé cuándo es Facebook, yo sé que uno se hace y que es seguidor en Instagram, pero en Facebook es seguir también. Ajá, le ponen un me gusta y ya queda ahí. Me gusta y queda ahí, entonces, tenemos que buscar la manera. Yo estoy muy contento por este programa del día de hoy, Rogelio, sé que eres una persona que está muy, muy metida en este tema y yo comparto contigo tu misma molestia de que la gente menciona, bueno, pero es que están hablando de tirarse a la calle y que no sé qué, la gente siempre con la pasividad, que eso es lo que nos está ahorita mismo, todo el mundo está viendo eso, las cosas están pasando y la gente se queda, ah, pero ¿quién lo va a hacer? Ah, lo va a hacer Rogelio, va a hablar Simón en la radio, va a hablar no sé qué y usted que está escuchando el programa, ¿por qué usted no también habla? Exactamente. ¿Por qué no se suma? y es parte de los panameños que estamos viendo lo que está pasando alrededor y hacemos algo. Exactamente. Bien, entonces, quiero también algunas palabras finales, quiero darle las gracias, Rogelio, igualmente, a las personas que nos están escuchando, también mándale un mensaje a mis estudiantes, porque me ahorcan si no le doy mensaje, eso es, a mis estudiantes de la Universidad Latina, de los días jueves, de la materia de comportamiento organizacional y la de los días viernes, Administración del Talento Humano, también a mis estudiantes de la Universidad Americana, la materia Recursos Humanos y la materia Ética en los Negocios, o sea, son materias interesantes que estamos dando ahí, tratando de influir en esas cosas y esta noticia que estamos hablando, por lo menos a usted, al señor Rogelio ya tienen tarea con Rogelio Quinn, porque tienen que saber qué habló Rogelio Quinn y yo le tengo que poner nota por eso. Excelente. Eso de apreciación, imagínate, yo los pongo a ellos a escuchar el programa y tienen que saber entonces. Y bueno, ¿y algún mensaje final que quieras dar? Sí, el mensaje. Vamos a hacer el mensaje final, pero que la gente venga para súmate. Cuéntame cómo podemos hacer. El mensaje final es tú, ¿cuándo te sumas? ¿Cuándo te sumas? Necesitamos que sea una voz que se oiga, pero una voz de todos. Por eso es que queremos que se represente a todos y un saludo especial a todos los estudiantes de mi amigo Simón y al pueblo panameño que está escuchando esto. Nosotros somos convencidos de que este es el momento de tomar acciones, después es tarde. Hemos esperado mucho tiempo, son 30 años de lo mismo. O sea, aunque lo disfracen como quieran, ha sido lo mismo. No tenemos una alternativa real, una posibilidad de salir de la situación en la que se encuentra nuestro país. Nos han secuestrado, nos han secuestrado al país, entonces tenemos que hacer algo al respecto y no quedarnos solamente esperando. Por eso lo que le lanzo esta. ¿Y tú, cuándo te sumas? Bien, y con este mensaje, algún teléfono donde se puedan comunicar para alguna información adicional, porque creo que en la página de Facebook van a estar todas las cosas que están pasando, alguna ley que se esté pasando para que estemos vigentes, para que las personas se puedan aglutinar allá a la asamblea si hay alguna cosa que esté pasando ahorita mismo, Rogelio, que sea fuerte ahorita mismo en la asamblea que tú sepas, alguna ley que esté andando que estamos hablando, porque es que hay un pocotón de leyes que andan. ¿Y ninguna es favorable? Nada. Lo peor es que ninguna es favorable. Yo no voy a entrar en detalles de leyes porque ahorita mismo yo he visto un par de leyes ahí que me he puesto a leer ahí en la página de la asamblea y yo casi me voy de espalda a tantas cosas que están pasando en Panamá, tantas cosas de... El tema este de las cárceles, no hay ningún estímulo a algún diputado que diga ¿sabes qué? Vamos a hacer un incentivo, un programa... Una iniciativa real. Exacto, pero que sea en beneficio para nosotros. Este tema de las carreras liberales o de las profesiones liberales es inaudito. O sea, eso hay que tumbarlo, eso no puede ir. Totalmente. Totalmente. Bien, entonces, con esto nos estamos despidiendo, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, nuestro amigo Rogelio Quinn, ya haciendo ya la parte final. Acuérdate, ¿y tú cuando te sumas? Nos estaremos viendo entonces, escuchando y viendo la próxima semana y le mando un saludo también a los profesores de FAECO, Cruzán, el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Un saludo cordial y mi amigo Temi en los controles que siempre está haciendo las cosas bien para que salga el sonido como usted quiere. Saludos y nos estaremos escuchando la próxima semana. ¡Chau! Saludos. Y hasta aquí su programa Emprendiendo con el profesor Simón Navarro, su servidor en la 107.7 FM. Los esperamos la próxima semana con muchos temas interesantes de emprendimiento. ¡Chau! 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 ¡Chau!